No siempre las imágenes valen más que mil palabras. El fin de semana un grupo de periodistas deportivos fueron agredidos por agentes de la UCE en las tribunas del Estadio Manciche. Pero pese a que las imágenes dicen lo contrario, el jefe de la región policial norte, general César Gentille, asegura que fueron los hombres de prensa los que agredieron a los uniformados. En la tribuna, de acuerdo a la información que yo he recibido de la UCE y de alguna visualización que se ha podido ver, donde más bien veo una agresión directa de algún periodista que lanza una patada contra uno de los escudos del personal policial. En las imágenes registradas por los agraviados, se aprecia que la policía contó con la ayuda de seguridad particular, contratada para custodiar el partido entre la UCB y Alianza Lima, para ingresar a las butacas de prensa y a las cabinas de radio, en su afán de desalojar a los reporteros que intentaban cubrir un altercado entre el gerente deportivo de Club Poeta y un grupo de hinchas. Incluso, Gentille invoca a la prensa a comportarse mejor. ¡Increíble! 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 Más bien, ese tipo de actitudes denigra la función del periodista. Entonces, debemos mantener el respeto, tanto por la función policial como por la función periodística. Dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Saque usted sus conclusiones.